La verdad que es la segunda edición que hacemos y el nerviosismo es igual porque es mucha responsabilidad, vienen 500 chicos de todo el país. Muchas ganas de tener esta nueva edición, a todos estos chicos que vienen con muchas ilusiones, a sus padres porque son chicos chiquitos y son muy acompañados. Así que Silvua 2 también provoca un movimiento en la ciudad interesante. Así que, bueno, la verdad que muy feliz, muy contento, como todos los allegados del club. Y también quiero agradecer al club Liniers y al club argentino que nos han facilitado sus instalaciones porque obviamente la cantidad de partidos hace que no entren todos en las tres canchas de Bahías del Norte. Así que también a las autoridades del club Liniers y del club argentino, vecinos a nosotros, también mi agradecimiento hacia ellos. Mañana, por un tema de que las delegaciones, salvo dos delegaciones que están llegando hoy, la de los chicos chilenos y Cae de Comodoro, el resto llega todo el sábado de la mañana. El sábado de la mañana va a empezar un poquito más tarde, a las 10 de la mañana, después domingo y lunes desde las 9 hasta las 9 de la noche. El sábado va a haber un acto inaugural, lindo, con sorpresas, con mensajes, con espectáculo. Así que, bueno, la idea es un poco, le decía el Chiro fuera de cámara, bueno, no sé si hay jugadores de básquet a Matías, en su momento cuando éramos chicos íbamos a Capital Federal a hacer estos encuentros de minibasque y demás. Y la idea es hacerlo, que esto cada vez se haga más grande y en la ciudad del básquet. Son equipos de 11 ciudades, 12 si contamos a Punta Alta, que vienen con diferentes divisiones. Hay, bueno, el equipo chileno, hay de Comodoro, de Plotier, de Roca, Temperley, Pinocho de Buenos Aires, Regina, Roca, digamos, de diferentes puntos del país. Vienen chicos U10, U12, U14, tanto femenino como masculino en todas las divisiones, porque el básquet femenino ha tomado un auge impresionante y cada vez más nenas lo vivimos nosotros en el club día a día. Y también vienen algunos equipos U16, U15, que no tienen mucha competencia en sus lugares de origen y vienen a Bahía a competir, así que les hicimos una especie de raíz deportivo por los diferentes lugares. Van a jugar en el... También me olvidé de agradecer al Club Comercial, a Estrella, donde también van a ir a jugar... Al Nacional, que van a ir a jugar esas divisiones a esos estadios.